bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy empezamos en mini garaje de colegas que bien se lo pasan por aquí bueno ya tenemos un invitado muy especial tenemos ya tenéis un por aquí un link para ver el directo que hicimos con el señor víctor que ahora os contará víctor quién es pero bueno antes vamos con la intro bueno pues como podéis ver hoy cambiamos un poco de tercio como dicen los toros nos vamos a las motos que sé que hay mucha gente que le gustan las motos y bueno este señor le conocimos porque por amistades en común este señor tiene los huevos así de grandes ya veréis porque lo digo seguramente como cuando pongamos el on board seguro que sí y es uno de los españoles de los pocos españoles que corre hoy en día en la isla de man así es que es la carrera a la mítica isla de man si es lo más lo más grande no diríamos el máximo exponente es lo que son los locos de nububin en los coches me parece que son hermanitas de la caridad lado de vosotros es el nur es el nur de los coches y entonces pues queríamos porque hay gente que dirá bueno víctor lópez quién es yo no le conozco quiero que nos cuentes un poquito cómo has empezado en esto como esto de la isla de man queremos para gente que no sepa que tenga de la isla de man pues alguna imagen que vea después le mostraremos quiero que nos cuentes porque a mí yo flipé empezó con una aerox se rumorea empecé a montar en moto a los cuatro años siempre pues como casi todos los que hemos empezado con el motor por la afición de tu padre mayormente y sí que es verdad que desde pequeño he vivido el tema de la isla de man muy de cerca porque a mi abuelo también era muy muy motero y siempre me lo me hablaban de una carrera casi mística que estaba por allí en inglaterra y ya digo o sea que no es algo nuevo como para mucha gente que a lo mejor de repente le hablan de la isla de man y no y apenas lo conocen para mí sí que ha sido desde pequeñito siempre lo he tenido lo he tenido cerca entonces ahí estaba 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 en mente siempre cuéntanos qué es eso de la isla de man la gente no tenga ni idea que es una isla que está donde que se corre que lo hace tan especial la isla de man está es una isla que debe ser del tamaño más o menos como ibiza incluso más pequeña y está entre inglaterra en el mar de irlanda entre inglaterra irlanda y es la carrera más antigua que hay de motociclismo es la carrera oficial más antigua que hay es esta y empezó en 1907 es brutal todo empezó porque en aquella época el gobierno inglés que es donde realmente empezaron las las carreras de motos en inglaterra el gobierno inglés dijo que no se podía pasar creo que de 25 millas por hora por las carreteras que en aquel entonces no había circuito era todo en carretera y ahí la isla de la isla de man que es un que está ahí un poco aparte digamos de inglaterra vio hay un buen filón y dijo pues en mis en mis carreteras sí que se sí que se va a poder superar esa esa velocidad y ahí en ahí comenzó todo que es un no hay circuitos se corre por las carreteras de la isla eso es o sea es una si para los amantes del coche como mónaco digamos sí pero el circuito son 65 kilómetros y va bueno vas cruzando pueblos más al lado de la de la del mar llegas a la montaña es increíble hay límite de velocidad a qué te refieres en la isla en la isla es que he escuchado que no hay algo así como mítico sobre eso sí que lo hay pero hay tramos muy cortos que están señalizados con una con una señal circular y tres líneas como nos gusta eso cuando vamos a alemania y hay tramos que son así y me acuerdo una vez con unos chicos de allí me decía un padre de familia y me decía bueno si esto es esto es una tontería si no se puede ir aquí a más de 60 me decía yo sí sí que sí pero son son muy estrictos en la zona en la que sí que hay una velocidad así que bueno en alemania pasaba bastante pareja tiene la misma mentalidad al final exactamente y luego la el tramo de la montaña también hay historietas por hay que contar de durante el año en las fechas de las carreras que si te ve la policía por ahí haciendo un poquito yendo un poquito más rápido normal tanto en coche como en moto te te animan ellos a ir a la zona de la montaña y decir si quieres desfogarte un poco te vas a entrar a la montaña que no hay claro es otra cultura lo viven llevan más de un siglo haciéndolo lo llevan lo conocido desde pequeños no tienen asumido pero si me molaría añadir lo que hablábamos que se hace una media de 200 kilómetros por hora en unas 600 con una preparación que tampoco es algo extremo que está muy lejos de una moto 2 o algo así de 200 una media de 200 120 kilómetros por hora así es es rápido es rápido claro bueno bueno sí 200 pero eso hay que hacerlo cuéntanos un poco ya que te ha preguntado martín esta que qué moto es cuéntanos un poco la historia y cuéntanos un poquito para la gente que sepa de motos qué preparación tiene porque esto es pues esta es una r6r y amaha r6r del 2008 es que en realidad hasta 2016 creo que es exactamente la misma y bueno en cuanto a preparación lo que estábamos hablando antes axel era un poco que no se buscan preparaciones muy extremas porque al igual que en una al final esta carrera no deja de ser una resistencia y necesitas que el motor aguante entonces buscas ahí un poco un cierto equilibrio entre que la moto corra mucho y sobre todo que te aguante claro que te aguante de todas formas estos motores les hacemos unos mil mil 250 kilómetros y ya lo bajamos allí que al final es una un motor para la semana de entrenos y otro motor para la semana de carrera y víctor allí luego como para el tema de mecánica y además de vuestros propios mecánicos o como como haces luego allí el tema de mantener las motos allí y demás porque me parece interesante eso es de hecho es muy interesante es como decirte hay auténticos especialistas como mecánicos de la isla de man ya no sólo de las rodas races sino de la isla de man que es como algo muy concreto entonces cuando empiezas a ir como con un equipo propio los mecánicos aunque sea el mejor mecánico del cep o del mundial ahí está muy perdido sabes o sea yo no la he visitado pero bueno sabes que como he hablado que me molan mucho el tema en man se respira los motores pero motos como no es que esté bien acogida de la misma población lo está esperando con un año para otro como loco realmente imagino que también todo esto a ellos les supone una fuente de ingresos importante y vivirán muchos del mundo de la moto de la carrera y de vivir de este mundillo también ferris y nos comentó en el directo que los alquileres esa semana en un año de antelación todo claro la gente se baja eso es alucinante la pasión que hay en esa en esa carrera la gente se baja en el ferry del ferry y ya están cogiendo haciendo el booking para el año siguiente porque saben que se que se gastan los tickets ya está te bajas en 2020 ya está comprando el ticket de 2021 porque quieres volver sí porque al final es una isla pequeña y en la logística tampoco da abasto a todo lo que se a toda la afluencia de gente que quiere llegar entonces telemetría no lleváis no víctor no este último año la bueno no llegué a probarla en la isla por por la caída pero en irlanda la norway sí que la sí que la montamos este año y fue un fue un paso adelante de increíble es una manera muy fácil de mejorar realmente realmente en qué te ayuda porque para que la gente de la gente no sabe de telemetría que es lo que te hace mejorar la telemetría que es donde donde ves bueno es una manera de verlo más más claro en una pantalla ordenador lo que está pasando en este caso en las en las suspensiones que es lo que más miramos allí lleva más sensores pero y también realmente lo que lo crítico es la suspensión y también a él se le ve claro imagínate que se ve donde frena donde da gas y claro que te puede arrañar tiempo realmente lo que te ayuda es a corregir pequeños fallos que puedas tener en de hecho esto esto me vino bien la telemetría porque en irlanda me caí tuve una caída por condiciones muy muy difíciles de agua y encima había habido dos accidentes antes y habían dejado no había una gran mancha de aceite pero había había dejado la pista limpia de restos y nada abrigas normal y me fui al suelo y bueno la verdad que el jefe del equipo estaba enfadado claro la moto se partiendo o sea el chasis se partió fue una avería gorda y la telemetría el mecánico dijo dijo el mecánico el chaval no ha abierto gas más de la cuenta lo ha hecho bien abrió un 30% y dije menos mal por un lado libre de culpa o sea una pregunta que mucha gente dice la carrera pero exactamente no es una carrera o sea no es lo que se dice una carrera en sí no depende de la isla no es tú contra el otro en el man no pero en irlanda si se corren con una carrera con parrillas que eso ya es de loco pero en el man sería más tipo rally tipo rally se va saliendo de uno en uno cada 10 segundos y bueno a lo mejor en carrera como más o menos estás posicionado con la gente de tu tiempo en dos horas de carrera hora y media quizá pasas a un piloto o ni eso o sea o te haces toda la carrera digamos en solitario cuántas vueltas son cuatro en el junior seis en el señor son 365 kilómetros y los rebufos la leche esa 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 es buena la de los rebufos porque en el circuito corto es la verdad que no lo aprecias mucho porque las rectas son muy cortas a partir de 200 y realmente no llegas a apreciar lo que es el efecto del rebufo pero en rectas tan tan largas o sea te empiezas a acercar te empiezas a acercar empiezas a notar como el motor empieza a subir más de vuelta de lo de lo habitual y cuando va y baja de vueltas y todo y no le pasas y te vuelves a meter es que a mí me parece increíble la capacidad que tenéis de sacar rendimiento al motor porque cuando la moto va tumbada el radio de la rueda es menor exacto entonces tú hay veces que vas rápido en sexta tumbado y va el motor arriba y cuando la pones recta a lo mejor tienes que bajar una marcha incluso o sea es una cosa que siempre me he fijado mucho en la isla de man yo he tenido motos yo era muy paquete de hecho tuve un accidente y de hecho tuviste una T-MAX no no tuve una T-MAX no 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 tenía una gilera GP800 para trabajar y luego tuve una ZX10 2003 o sea que mi respeto para mí otra cosa es que no lo supiera llevar con dinero sobre todo con la chilera pero sí sí bueno bajé dos minutos en Jerez con ella así que con eso me voy a mi casa contento yo tengo una pregunta tío que era para más adelante pero es que no me aguanto más tío cuéntame qué se siente porfa la primera vez que tú estás allí sabes la primera vez que tú te pones entreno si te pones a rodar y dices porque tienes que estar cagado no sinceramente si 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 claro claro y da miedo la miedo es una cosa es una pregunta de que hago aquí yo debería estar en mi casa eso a mi me ha pasado bueno eso lo hablamos en el directo creo pero es en todos los años hago hacer escala en Londres y de ahí pílas el otro avión para ir a allí y todos los años en Londres me pienso volverme todos los años me ha pasado igual Bueno, tú acuérdate, tú acuérdate que nosotros estaremos desde aquí diciendo, uh, maricón No, no, así es, así es, yo creo que al revés, es incluso más valentía porque dices, hostia, es que me voy a enfrentar a algo Porque eso es como el que se va voluntario a la guerra o algo así, o sea, hay veces que dices, pero esto, ¿por qué estamos haciendo esto? Hombre, no es que siendo regalista, pasa a jugarte la vida A ver, hay datos, te puede dar un ataque de pánico, yo lo he tenido Es que hay datos que son feos y que no mola contarlos, pero poder al final es un vídeo para que se vea La media de fallecimientos es muy alta por carrera A ver, esto es un tema que me gusta realmente tocar porque, o sea, es una actividad de alto riesgo, o sea, eso está claro Pero ahí se tiene otro concepto, digamos, aquí por ejemplo, imagínate que salen 100 personas a ese tramo Y se mata uno, pero las 99 que restantes, es una sensación bestial, se han pasado genial Qué positivo eres No, no, en serio Oye, por cierto, el Partido Socialista seguramente te pueda fichar para gestionar el COVID No, hostia, pero moto GP, moto GP, vale, un bichos de miles de caballos de tal, hostia, no hay, sabemos, esa media es despreciable, no existe Claro, y vosotros a tenéis ahí, tío, no puedes decir 99 pero bueno lo que quería decir es que aquí por ejemplo pasa eso de 100 personas fallece uno en una actividad de altísimo riesgo esto hay que prohibirlo porque qué peligro pero y qué pasa con los 99 restantes y te están diciendo que es la mejor sensación de su vida y que es lo mejor y ahí es al revés ahí dicen a ver cuántos cuántos se lo han pasado bien pero me parece una eso sí me parece acojonante porque entiendo lo de prohibirlo sé por dónde vas pero por qué prohibirlo quiero decir a ti cuántas veces están obligado a ir porque de verdad lo quieres hacer los deportes de riesgo por eso se llaman deportes de riesgo el tío que hace parapente el tío que hace yo creo que el problema el problema de esto es un poco la imagen que se proyecta a los chavales jóvenes yo creo que es por eso porque se intenta prohibir vale porque los chavales jóvenes os ven que se piensan que has cogido ha dicho voy a correrle la de mano ahora mismo me cojo la moto la pinto de amarillo y me piro eso lleva una preparación y un trabajo bestial no se puede ir a ese ritmo en moto si no sabes evidentemente mucho no no y ya no el ritmo ya físicamente tiene que ser si físicamente pero realmente lo que más te cansa es la mentalmente mentalmente es lo que más acabas yo antes de la entrevista he visto varias veces vídeos tuyos dímelo a mí dímelo a mí que yo me viaje con axel desde alemania en el mismo coche en un biplaza o sea yo la fortaleza mental la tengo súper trabajada que tiempo que tiempo me dio más o menos de dura la carrera vuestros que tiempo a una media de casi doscientos mira esta creo que es precioso es precioso es precioso eso es la famosa réplica de la silver réplica voy a acercarlo a cámara donde está la cámara esa cualquiera cuidao con el cable que tú no eres muy hábil no sé si se llega a ver no sé si lo enfoca lo podéis ver aquí manx grand prix 2017 lightweight race cuarto puesto víctor lópez santos una hora veintiún minutos seis segundos 955 milésimas a una media de 111,633 millas por hora una hora una hora y media prácticamente de concentración concentración plena de absoluta exacto porque es que el mínimo de pista y te cuesta exacto porque muchas veces cuando vemos una sola vuelta a un board y leo en los comentarios que deja la gente y ya solo con una vuelta blow up my mind muchos escriben y dice joder es que son cuatro o seis vueltas cambiáis de neumáticos cada vuelta o cada dos cada dos vueltas hace una parada la primera parada es para repostar y la segunda parada de repostar y cambio de cambio de rueda o sea cada dos vueltas cada dos vueltas y o sea son 120 kilómetros más o menos después del saltito de la casa no hay más o menos estarías como en el kilómetro veintipocos más o menos en el salto que dices tú está estarías más o menos en el kilómetro 25 se salta pero en muchos sitios si yo tengo una pregunta macho no sexual que tengo mucho tiempo queriéndote hacer a ver a ver ya es raro me la he dicho no sexual existe carga aerodinámica en una moto o sea tú en un rebufo puedes notar una pérdida del tren delantero al rebufo o no a que se te levante dices no que se levante no o sea que tú vayas detrás de un tío detrás de un tío en la moto o sea al rebufo de un tío en una curva la moto está haciendo downforce con la parte delantera porque yo las veo cada día que son más incluso en MotoGP llevan esta misma si nos fijamos así un poco más que ya que ya en 2008 que el tema de los alerones y tal se ha salió mucho más atrás y esta ya lo empieza a llevar cierta cierta carga aerodinámica sí que es verdad ahora que lo estás comentando cuando pusimos los carenados estaban un poco abiertos por eso están ahí puesto con bridas y tal así un poco puesto por encima porque es lo que nos dimos cuenta en ese momento y yo me quejaba mucho de que la moto se levantaba que iba a alta velocidad y en cualquier cambio rasante lo que fuera hacía wheelies muy largos y eso al final te va restando tiempo es muy llamativo pero poco efectivo claro poco efectivo porque el anti wheelie entiendo que no esta esta no esta esta anti wheelie lo lleva él lo lleva él está aquí el anti wheelie el carro está aquí el anti wheelie incluso con el freno trasero que yo con el freno trasero se ha bajado en el momento que cerramos los carenados y los apretamos más y los ajustamos mejor salía al día siguiente macho y la moto iba pegada al suelo y dije hostia pues sí que sí que hace efecto lo pasa es que todo esto en circuito corto no deja para la pena es que ni se aprecia pero viajando a alta velocidad como digo yo durante tanto tiempo todo esto se nota y es una magnífica pregunta yo me acuerdo de onda no sé decir el año pero hace muchísimos años hizo una especie de efecto los suelos las motos en el lateral del cadenao para tumbar y lo probaron lo que pasa que por lo visto era súper crítico claro porque con poquito grado de ignación variaba mucho la carga yo me acuerdo de haberlo visto y me parecía súper curioso no yo sí he visto moto gp por ejemplo hace cuatro o cinco años yo creo que fue ducati que sacó una especie de ala chiquitito lo que yo te digo lo que te digo ahora mínimo y me tiene que hacer más de 20 no llevaba la onda no era yamaha la que llevaba viaggi por ejemplo a 500 que llevaba dos salas chiquititas que era de malboro puede ser puede ser puede ser yo la pregunta que te hacía antes eres más o sea tú sales tan nervioso sea me lo esperaba lo que sí me molaría saber es cuánto tiempo pasa desde que tú te empiezas a relajar ya un poquito y a ir en moto como tú sabes la primera vez la primera vez siempre primera de hecho hay una evidentemente persona más ya la primera vez de hecho o sea el primer día que sales y esto fue en 2015 tu primera vuelta la haces con un Marshall como con un monitor digamos que además era Nick Jeffries que es un tío legendario de allí y tal igual y de hecho me dijo le dije Nick despacito me dijo el tío tranquilo tranquilo víctor que vamos a ir muy lentos ya verás luego me dices el ritmo que tal vale vale o sea es un tío mayor tendrá sus 60 ahí que luego le ves volver con su mujer en el ferry vestido de inglés señorial y dices este hombre viene de correr allí alucinante bueno el caso es que empezamos a bajar break hill que es la primera bajada esa de la leche y miro los relojes y veo sexta 14.000 vueltas y acabamos de salir y yo pensando en ese momento pero si me habías dicho que iba a seguir tranquilo increíble luego eso es la primera vuelta que das con un monitor que quieras o no aunque tú vas a ir un poco reconociendo lo que has estado estudiando en vídeos y en videojuegos pues al final eso es la realidad y bueno más o menos vas pero la siguiente vuelta ya sí que vas tú solo ahí sí que es el momento de verdad y ahí desgraciadamente hay accidentes porque es tu primera vez que vas solo a unas velocidades altas aunque vayas lento en tiempos de allí pero ya se está yendo rápido y vas totalmente solo y ahí la verdad que es un poco la prueba de fuego ahí te haces un hombre macho si pasas esa vuelta te creció pelo en una curva adiós viste más pelo en el pecho después de esa primera vuelta el incremento del tamaño de sus testículos ese primer año yo dije te lo juro es ya de hecho pasando por kir michael que es cuando pasas por un pueblo muy rápido en ese momento lo dije en alto debajo de debajo del casco dije esto es una puta locura lo dije así porque luego nos llamaron la atención pero no paraba de ver banderas amarillas todo el rato y yo decía bueno a mi caen como moscas o sea hay accidentes cada dos por tres y luego esa misma noche esa misma tarde noche nos hicieron un briefing llamando la atención de que había habido muchos accidentes y que que climb down no o sea tranquilos que aquí hay muchos días y y fue un poco ahí pero sí sí o sea esa primera vuelta dije madre mía madre mía bueno pues si tenéis alguna pregunta más más porque discos de carbono no que se enfrían discos de carbono ahí carbono no se usa igual que tampoco se están no están permitidas las las llantas de carbono pero no hombre lo de la llanta lo entiendo pero el disco es por tema de temperatura o por reglamento lo desconozco pero yo yo de discos de carbono así ya tan tan top level no no he visto quizá en el señor en el señor tt que ahí meten y digamos que me hablas antes del reglamento es más open aún o sea es más abierto todavía y puedes meter de todo o sea de hecho hasta hace poco querían meter una onda de moto jefe de marmar que bueno hubo hay un poco de rollo y se podría o sea y se podría estar dentro del reglamento sería sería legal sería completamente justo para el resto tengo yo otra más los médicos tío contanos lo de los médicos que me encantan los traveling marshal que se llaman son médicos que están como una puta como decir de dios sabes que cuánta gente habrá así en el mundo cuántas personas son capaces de tener los conocimientos de un médico de urgencia en fin de tratar a una persona en el momento sí sí ser un sanitario en toda regla y encima ser capaz de ir al ritmo en moto como vamos a muy rápido o sea cuánta gente digamos que la asistencia en moto allí la asistencia es un tío con una moto de granja el primero que llega es el médico en moto luego ya pues vendrá le están rodando constantemente o están en puestos y cuando esos salen están en puestos en las rodas races en la norway por ejemplo ahí sí ahí sale no sé si es uno o dos y salen detrás como un safety car más o menos creo que están no sé si te digo ahora no sé si está en la carrera entera detrás o como hacen pero salir salen eso es bueno vamos que si te coge el médico si te coge el médico te tienes que ir a casa no sé si contarlo macho pero bueno bueno antonio lo contaba en sus vídeos antonio más eso en uno de sus en uno de sus vídeos lo contaba que en una de sus vueltas de sus primeras veces en la norway estaba el tío aquí súper metido ahí concentrado en su vuelta y de repente le hace el médico a partir de ahí pues como siempre al final hay un accidente hay una reacción al caso y llevaba se dio con la con las maletas las alforjas digamos que se llevaba tumbando se dio y ya pues pierdes la trayectoria y se fue al suelo entonces a partir de ahí creo que hicieron otro tipo de de forma para llevar todo el material sanitario así lo llevan en mochila o en un sobredepósito va sobre el colín que hace además forma aerodinámica y luego encima llevo una mochila como me gusta cuando hace los deberes tío no no es que me gusta la isla de man es que a mí me parece me parece otro planeta otra gente es como cuando ves los rallies antiguos de tres días un tío fumando a timo salón en el coche con las gafas esas tío y cogen un 205 que son tres barras de que pesa el coche 500 kilos y tiene 2 millones de caballos y se tiran todo el puto día dando vueltas pero espera que luego llega la asistencia y son cuatro pavos fumándose un piti también en música 1200 con tres ruedas y con un parillo en la boca pero dime que no era lo más bonito y era el encanto de verdad la corretí por eso me mola a mí la lengua esa era la esencia claro que eso es lo que siempre intenta mantener los vídeos de la mile miglia que tuve en la mile miglia bueno pues nada venga chavales a correr te podía salir una gallina un niño bueno el marqués de portago se pegó una hostia como un pan y reventó el ferrari por 30 sitios y se mató y por eso prohibieron la carrera la suspendieron la carrera que se mató en francia y les obligaron a volver a parís y con los coches no les dejaron ir andando pero chicos yo creo que ya es hora vamos a poner vamos a la amiga vamos a poner una vuelta una vuelta a un board que además es lo que tiene más ganas lo vamos a hacer un poco raro lo que vamos a hacer vamos incluso a ir parando vale porque siempre he tenido ganas de hacer algo así comentado pero a veces como pasa todo tan rápido de poder parar poder echar para atrás así es así que vamos a preparar todas las cámaras y demás y nos vamos a dar una vuelta contigo venga vamos a ver vamos bueno víctor pues cuéntanos un poquito nada vamos a empezar con la vuelta ese señor porque te miraba de mala leche tío ¿cuál señor dices? este de aquí a la izquierda el que se parece a Axel dices? ese exacto bueno cuéntanos bueno vamos a vamos a esto es un día de entrenos si eso es esto es un día de entrenos por eso salimos de dos en dos que en carreras de uno en uno y bueno esta pantalla es bastante importante echarla un vistazo antes de empezar porque te explica un poco pues en el kilómetro doce te puede dar el sol de frente en el kilómetro treinta hay un parche de agua y en la montaña y viento por ejemplo entonces si a lo mejor por lo que sea no le has echado un vistazo ya la llevas ya llevas el tema ese ahí en la cabeza si el tema de las dos tiempos es una categoría que han hecho hace dos años que solo dos y medio dos tiempos con su Sleek nuevo con su Sleek nuevo y es es increíble ver esas motos que bueno son de gran premio en fin dos y medio dos tiempos pues no sabría decirte sé que la que lleva Prusa este es una muy muy top pero no sabría decirte si es ha llegado a ser una ex Tony Elias por ejemplo lo que te puedo decir es que era una Briston S20 ahora en la salida estamos saliendo por la recta principal del circuito el piloto que llevamos delante es Andy Farrell que es un piloto bastante legendario allí y rápido ha ganado varias carreras o sea que es una buena una buena rueda que seguir ahora mismo Blake Hill la bajada es increíble aquí se levanta aquí otra vez se vuelve a levantar sexta fondo y en esa en esa casa es un poco el punto de frenada ahí está bastante bacheado es importante intentar pasar con la moto de Willy de caballito primera curva derechas eh cuidado porque las ruedas están bastante bastante frías si pues no tenés calentadores ni nada ya ha salido con los ponemos pero desde el transcurso en el que desde que los quitas hasta que sales pasa pasa bastante tiempo y baja la temperatura primera curva izquierdas aquí también hay que tener especialmente cuidado más que en la anterior es una curva más rápida metado de gente bienísimo si siempre la verdad que está ahí bastante bastante gente y esta curva izquierdas es así un poco la primera que se hace a fondo sin cortar aquí se vuelve a levantar bastante mejor chaval que agobio me ha entrado y aquí es importante dejar correr la moto frenar muy poco y sobre todo dejarla correr aquí salto importante igual pasar siempre con la rueda delantera y ahora estamos yendo hacia la el primer tramo de recta larga en el que está bien mira esto es un no sé si mira en la parte de atrás no sé si se podrá repetir así bueno ahora lo volvemos a ver ahora hago un pause allí porque es muy curioso una pareja que hay siempre 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 en todas las vueltas en todas las carreras siempre están ahí puestos animando una pareja mirar les veis si esa pareja siempre en todas las vueltas están y siempre les ves animando y siempre que paso les saco así los dos dedos porque a esa velocidad si sacas la pierna se te va para atrás si sacas el brazo a cuánto puedes ir aquí a 270 por hora muy bien bueno pues eso siempre me ha gustado comentarlo y ahí ahí están y la verdad que 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 recibe su ánimo o sea es como decía es el primer tramo así de recta en el que realmente te puedes relajar un poco y mirar ese momento un poco de mirar temperatura mirar que vaya todo bien en el motor te relajas a cuánto a dos sexta fondo es eso a dos setenta parece una broma pero sí efectivamente qué punta tiene la moto 281 hace la moto acabamos de pasar la curva de balagueri balasqueri la llaman porque es bastante damiedete y ahora esta especialmente a mí me parece más como va el motor va sexta sexta fondo y es complicado justo esa curva hacerla o sea tardas días en llegar a hacerla a tope no sin cortar salto de crosby aquí habéis oído el motor como como salta y estamos llegando hacia griva castle con con un poco de de tráfico cortar ha cortado el motor y ahora vamos a entrar en una zona un poco más más dinámica más de curvas aquí está un poco contraperaltado y es fácil que la perder la rueda delantera hay que tener especial cuidado y aquí igual la trazada es complicada y justo este cambio de dirección es fácil que la moto se levante y cuando vayas a tumbar perder la delantera también entonces ahí es un punto crítico curva izquierda rápida también cuarta y muchas veces igual como está contraperaltada sales levantando ruedas y hay que tener cuidado hayas pasado del césped te has tocado con algo alguna vez sí pero no me gusta no me gusta nada que pase eso hay gente que no hay gente como que le como que le molan pero eso es un grave error esta es la primera frenada fuerte desde que hemos salido desde el quarter beach llevaremos unos 10 km y es la primera vez que frenas fuerte con lo cual los frenos están totalmente congelados esta curva es muy complicada también porque hay como tres ápices y a esa velocidad es muy ciego todo y tienes que fiarte o sea confiar realmente y conocerte el circuito para saber que lo puedes hacer así estamos entrando en la zona de glenhellen que como podéis ver es bastante boscosa y aquí a la izquierda tenemos la como la ladera y toda esta zona suele suele drenar el agua además de que por la derecha va un río entonces toda esta zona suele estar húmeda con con hojas que caen o sea este esta parte es que hay que tenerla es complicado y los gordillos tío que miedo los gordillos bueno ahí están cuando los ves apoyarse en ellos y ahora esta zona es muy rápida de un gel en uno que es casi casi a totes y ahora aquí tienes que bajar dos y aquí igual si podéis ver está como contraperaltado y es ahí ahí suele haber bastantes caídas porque es fácil perder la delantera que locura por lo que nos dice es mucho más fácil perder siempre la delantera que si es el derrapaje si por aquí realmente no sé no se tumba tanto y ni se abre tan fuerte entonces aquí realmente el peligro está siempre en perder la delantera ahora ya verás que vamos a dejar la parte boscosa y vamos a entrar como un poco más en pista abierta sin tanto bosque y más enchufando enchufando marchas no quinta sexta todo el rato el rebufo como nos acercamos cronky body esta curva es súper decisiva y se levanta ahí vas muy rápido cuando haces caballito ahí no hay casos de animales cruzándose tío si pasa 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 estoy viendo mucho campo tío pasa alguna vez ha pasado algunas ha pasado dios mío es un caramelito infantil tío al lado de esto esto es de otro planeta ahora están llevando a handysporner que esta es la toda la todos la conocemos como la curva del muro y hostia cuando vienes tan rápido y lo ves ahí al fondo tienes que tener tienes que ser muy muy preciso ahí aquí igual ahora estamos llegando a barregarro que es otra zona mítica que realmente el rebufo te absorbe entonces cuando haces el wii te chupa y vas haciendo ahí el caballito mucho más tiempo ahora esto del modo nos va a regarro es mejor no reducir quinta y ahora estamos llegando a la milla 13 la famosa milla 13 cada vuelta te haces un poco más bajito un poco más hombre aquí igual esta curva es parece sencilla en el vídeo pero es especialmente complicada y es muy rápido no sé la cantidad de vídeos que habré visto pero verlo con con quien está montando la moto me impresiona muchísimo más llegamos aquí a Michael este poste ese puesto es el momento de frenar ese poste paralo por favor yo alucino ese poste realmente bueno ahora ahora te cuento lo de las referencias pero esta parte es increíble o sea pasar por un pueblo a 250 más o menos ahora hacemos el famoso yellow line yellow line otra vez yellow line así te lo explican los monitores y tal los pilotos cuando vas allí te lo explican así yellow line yellow line yellow line renculen y esta parte es súper súper técnica porque ahora aquí tiene que levantar la moto tienes que saltar recto porque como como saltes con la moto torcida estás perdido a la hora de caer estás perdido estás perdido ahí esa zona es muy muy técnica y esta zona es de las más difíciles de aprender porque como podéis ver es muy rápida como con cambios de rasante y mucho sol y sombra sol y sombra y es una referencia ahí está es difícil captar la referencia que vas hasta que se te acostumbra a la solución de la emisión túnel o sea se te llega a hacer sí ahora ahora lo vamos a ver un poco más adelante como es total y ahora estamos llegando a balaf bridge que es el salto que estábamos hablando antes como suena como cuando la circunferencia de la rueda como sube de vuelta llegaba así me ha gustado que la supiera a la izquierda la gente no creo que no nos forciaste y había cinco o seis tíos ahí en pistas y ahora realmente viene el salto bueno o sea el famoso es el anterior pero este este rápido mira cómo suena el motor ahora bestial bestial o sea ahí vas en sexta y está saltando no es mentira no estoy exagerando está saltando unos 45 o 50 metros en línea recta a esa velocidad o sea lo que es un en el vídeo en realidad estás avanzando 50 metros casi ahora lo hacemos por eso y ahora vamos a llegar a la recta más larga del circuito sulby straight y vamos a ver ahora del rebufo también sulby straight a ver si aquí tenemos la esa sensación de túnel y aquí os aseguro os aseguro lo podemos verlo con los vídeos on board que en este momento nos estamos mirando estamos mirándonos el uno al otro llegando al final de sulby straight y ahora es frenada fuerte muy fuerte es fácil pasarse aquí levantamos rueda muy bonito aquí es una foto muy bonita y estamos entrando en ginger hall de ginger hall a ramsey es la zona más complicada del circuito y muy muy bacheado ahora lo vamos a ver cómo va la moto todo el rato no digas eso yo tengo 500 metros me viene en el patinete a fondo me viene en mi patinete reprogramado aquí igual aquí se levanta un poquito y ahora es esta zona hasta el momento de frenar es realmente complicada porque hace como muy efecto túnel los árboles y es como muy muy perdida o sea es izquierda derecha izquierda derecha pero a mucha velocidad pero vamos a fondo claro eso es lo más importante y corta dos perdió la vicinidad en su primer peso este hombre lo hace todo siempre a tope esta es muy rápida y ahora estamos llegando a otra zona bastante famosa del circuito que se llama el k3 aquí esta zona mola mucho levantas y ahora otra vez aquí es obligado aquí es casi obligatorio levantar porque está muy bacheado y es fácil que te haga que te haga así la moto y es mejor pasarla de a una rueda aquí está muy bacheado muy bacheado muy bacheado y de repente esta zona es lisa 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 y notas como alivio y otra vez baches otra vez y aquí ahora vuelves a saltar que locura para hacer setup absolutamente y ya todavía no hay descanso todavía todo esto es bache 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 y muy rápido muy rápido schoolhouse corner se llama esta aquí a la derecha de un colegio por supuesto si y ahora detrás de este bache empiezas a frenar esto es parliament square bandera amarilla que ha pasado por aquí a ver la moto a la izquierda alguna avería o algo ahora estamos llegando a main hill nosotros le llamamos the beach porque es muy complicado la curva porque es muy complicada muy bacheada ahora la han vuelto a arrasfaltar y se puede hacer realmente rápido pero ese año estaba realmente mal y es muy muy complicada esa curva donde suele haber bastantes accidentes ya está subiendo la montaña ahora mismo justo esta zona esto es ramsey harping que es diría que la curva más cerrada de todo el circuito fijaos en el suelo los parches de agua que hay que está bastante toda esta zona siempre siempre aunque haya un día de mucho sol puede estar seco pero es casi norma general que aquí haya agua siempre curva derechas aquí aquí justo hay un barranco interesante y esto es waterworks derecha izquierda y aquí justo cuando está saliendo papá 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 hay como tres baches que te van sacando hacia afuera y ahora derecha otra vez bajas una y llegas a busnes todo este tramo me lo tomo casi siempre como un enlace porque realmente para mí la montaña empieza aquí justo en esta zona justo aquí es donde empieza la parte de la montaña he picado un poquito de embrague porque hemos salido ahí un poco flojos y si eso viene de la época de las dos aquí subimos esta estas curvas o sea esta curva y la siguiente son muy importantes hacerlas muy rápido lo más rápido intentar pasar lo más rápido posible porque luego tienes mucha recta por delante y es importante salir hemos ido despacio esta es ciega y tienes que tienes que saber que eso es quinta a tope y la primera vez que lo haces alucina y se abre y mojado derecha si la verdad está esta zona está un poco húmeda pero no te interesa cortar te interesa seguir apretando porque el neumático si no baja temperatura y te vas y es peor aún derecha esta curva es súper súper importante hacerla lo más rápido posible porque ahora sí que nos viene recta por delante claro es que dos tres kilómetros por hora de diferencia es exacto en ese es mucho espacio exactamente estamos ahora mismo en la mile mountain que la llaman la montaña esta zona es es increíble la verdad notas frío realmente por esta zona es algo que me que me llama la atención siempre y llegamos ahora a mountain box súper complicada esta vienes muy rápido el primer ápice lo tienes que dejar segundo te te pegas el tercero te te alejas y el cuarto te vuelves a pegar es muy complicado cómo has aprendido todo eso está dando vueltas perdiendo mucho software de tus pilotos si hablando con pilotos pros que la verdad que ellos te no tienen un problema en contarte con las mil a qué velocidad van en recta 335 hay una punta esta es la curva de veranda que seguro que muchos la conoceréis por la por el accidente con el camis que es el que se cae para abajo y que se da al final con la valla al año siguiente volvió a correr el tío y al siguiente y aquí esta curva es también una vez ya la empiezas a conocer es bastante disfrutona pero al principio es muy complicado porque bajas muy rápido está contraperaltada y no tienes esa sensación de que estés en bajada entonces cuando llegas a frenar y dices hostia tengo que frenar más de lo que pensaba porque porque estás bajando no bungalow aquí pasas por encima de las vías del tren que es algo así llamativo de salud y estamos ahora toda esta zona subida se nota bastante aquí los motores realmente si lo estás viendo como público aquí nos pasa algún piloto este no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero es uno de los pilotos buenos en la categoría clásica es una 7 y medio una zxr sí señor y ahora estamos empezando a bajar ya la parte de la montaña estamos empezando a bajarla y esta zona es realmente complicada porque las las zonas en bajada con tanta curva llevas mucha inercia y como que tienes que cambiar el chip de subida a empezar a bajar de repente la manera de girar la moto digamos es que cambia sigo bajando y ese tío se supone que ha salido 10 segundos después de ti exactamente me ha alcanzado me ha alcanzado a ti y al compañero que llevas detrás a landy farrell también sí señor es que estoy intentando recordar el número pero no se me viene ahora la milla 33 ya estamos terminando la montaña bajamos aquí una izquierda todo esto está recién asfaltado y la verdad que esto está muy bien tierna de motorhome sí como el el trazado es tan largo la gente se ve es un poco como cultura rally no te puedes ir colocando ahora estamos bajando hacia la cregni va y algo que nos va a pasar más adelante que aquí los compañeros no saben pero desde bungalow desde donde la zona de la vía del tren se te enciende a la luz de la reserva y la reserva te dura desde esa zona hasta meta y ya está o sea que serán unos 15 kilómetros cuando normalmente la reserva te dura 50 60 kilómetros aquí en apenas 5 kilómetros de gasolina pues son depósitos de 21 litros y duran la autonomía es de eso de 120 kilómetros dos vueltas dos vueltas y muy muy limitado muy limitado esa es esa bandera de aceite explican que puede estar el pavimento deslizante o sea que puede haber agua lo que sea como ver el silvery toda esta zona es en subida y aquí lo que hablábamos antes de las de las líneas blancas aquí se nota el mogollón justo en esta zona ahí está tratatatatata lo vas notando y ahí llegamos a signpost corner cartel verde zona de frenada derecha sí porque es uno de los buenos y hostia seguirle es bueno estamos ya casi terminando la vuelta se aprende cuando vas de tratar que muera si por supuesto toda esta zona este tramo solo lo hable solo lo abren para los días de circuito o sea de carrera en este tramo durante el año está cerrado digamos y vamos aquí a la derecha toda esta zona es muy complicada que parezca que no porque es tiene hasta hasta líquen tienes un verdín hasta que se limpia digamos de pasar las motos es una zona complicada y ahora volvemos a encarar otra vez la recta de del circuito hemos hecho una vuelta completa 62 kilómetros al circuito de al mountain course de la isla de man y bueno vamos a dejar lo que sería una flying lag bajando hacia hacia brazil escúchame y tú tienes una pole aquí le tiras el móvil y orbita alrededor de sus huevos orbita alrededor de sus huevos porque tiene su propia calidad cuéntanos cuéntanos que bueno estuviste un año a punto de ganar y por problemas estuve un año no hicimos la pole lo hicimos muy bien y en carrera falló la moto falló la moto y teníamos una segunda oportunidad porque había dos carreras pero no no conseguimos dar con el fallo era un fallo eléctrico complicado no había repuesto y no no pudimos fue una pena la verdad porque esta era el año era el año estábamos para hacerlo hicimos la pole pero volveremos y qué diferencias hay entre pilotos más o menos entre primero y quinto en cuanto a tiempo te refieres muy poco poco o sea diferencias como en el circuito corto de 0.77 y cosas así mi mejor resultado allí es un cuarto y creo que no subí al podio por 1,2 segundos o algo o sea es como hacer un viaje de Madrid-Valencia y llegar un segundo después a la vez totalmente a la vez y te quedas fuera por nada me flipa la diferencia con los circuitos donde aquí veo que la trazada no es tan fundamental como la forma de afrontarlo claro lo que pasa es que cuando ya llegas a un nivel tan alto que ya te lo tomas esto como un circuito corto y ya empiezas a buscar los límites y a buscarla frenar un poquito más tarde abrir un poquito gas antes y ya se empieza a convertir en un circuito corto digamos o sea y te has podido tocar con el hombro en el muro pasa muy cerca sí 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 o sea te has tocado alguna vez en la montaña una vez me toqué sí con un con un tibote esos de plástico que había y y no me o sea no me gustó nada o sea hay gente que lo no hay gente que lo cuenta yo digo pues sí hay gente que lo cuenta como me he dado iba a tope pero eso está diciendo una persona que le jode darse con el meñique a mí me parece sobrecogedor tío la capacidad de gobernar una máquina a ese límite por ese sitio y a ese entorno tío gobernar la máquina y también gobernarte mis absolutos respetos de bueno la leche pues chicos esta terrestre tío no no ya dejala acabar pues no pero si la la osea estamos empezando estamos empezando con la segunda vuelta ya esta es la segunda vuelta Martínez se ha quedado como ya abogado no 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 perfecto vamos aquí bueno pues chicos bueno ir hablando vosotros agradecerte que hayas hecho el esfuerzo de traernos el vídeo traernos a moto agradecerlo no sé dejar los comentarios yo estoy flipando estoy haciendo eso y es que estoy flipando es que hay poco que comentar o sea así que bueno agradeceros que hayáis visto el vídeo si queréis dejar algún comentario o alguna pregunta o simplemente decir que este hombre tiene los huevos enormes dejadlo por aquí abajo así que si queréis seguirlo seguirlo en las redes sociales aquí en la descripción del vídeo dejamos su instagram para que le echéis un vistazo daros las gracias y hasta el próximo vídeo un saludo gracias